Hola chicos y chicas, os presento la manta que vende Patricia en la página web maquillaje.magicose es una paleta de 15 pinceles, se borda de piel, tiene aquí un cierre de metal, vale, la abro 15 pinceles, voy sacando una a una para ir presentando, saco la más gordita que hay, esta es de piel natural se sabe porque el tacto es suave y a la hora de que vaya espinándola o pasando el dedito, vale, las sintéticas suenan y esta no suena, es natural, vale, esta es la de contornear, puedes contornear o la de broncear, vale tiene un poquito de angular, es gordita, no estúpida, vale, y sirve para que des los polvos bronceadores para el power o la gente utiliza para muchísimas cosas, al principio pues para bronceador, si quieres utilizarla para el maquillaje, el fluido o de polvos, también puedes, vale, la segunda que tiene, la paletita, la mantita, es esta chiquitita, tiene un ángulo, también es de piel, de piel, de pelo natural, vale, tiene el desto angular, sirve para contornear o si no para el blush, lo que pasa es que al ser chiquitina y ser un poquito más tupida, vale, coge el producto, coge bastante producto y lo intensifica más, vale, si fuese más blandita y con los pelos un poquito más largos lo podrías, lo podrías contornear más o lo podrías utilizar más en tu cara, pero esta la marca bastante, vale, por eso tiene este ángulo para que te marque bien, vale, la tercera que tenemos es otra mediana, también es de pelo natural, las de pelo natural son para que utilices en polvo, vale, porque luego a la hora de lavarlo son un poco complicados, esta también es para el contorno, es más para que contornees tu cara, no tanto como para el blush, vale, porque es chiquitita y cogería bastante producto, entonces coges el contorno, así, subes a la sien, puedes bajar al cuello y te marca bastante, vale, entonces coge poquito producto, la cuarta que tenemos, esta es de pelo sintético, si la cogéis y la tocáis, veis que el tacto es bastante, no es sedoso, es muy áspera, vale, y a la hora de escucharla hace un ruidito, hace un ruidito, aparte que el color se ve que no es color natural, un animal no tiene este color ni en la cola ni en ningún lado, pero se nota que es algo sintético, vale, los sintéticos se utilizan para los productos en crema o en fluido, y este pincel es más para la base, tú coges la base en fluido, te la puedes echar aquí, la coges y te la vas aplicando, vale, es más para la gente que quiere que su base sea más, que no se note tanto sus imperfecciones, que se apegue más en la piel, entonces esta viene muy bien, si no queréis que se vea mucho la base, utilizar más la mofeta, esta es para que tape bastante las imperfecciones, vamos con la quinta, vale, este pincel también es sintético, pero como veis es un poquito más chiquitina, vale, esta se utiliza más para las ojeras, vale, coges el producto que es para que vayas tapando las interfecciones chiquiticas o para las ojeras, siempre en crema, porque al ser sintética puedes utilizarla y te vas aplicándola poquito a poquito, también puedes utilizar para las sombras en crema en los párpados, pero en crema, ya que es sintética, pues no utilizas una de piel natural, seguimos con la siguiente, vale, este pincel, este pincel no se utiliza mucho, la gente no lo utiliza porque no tiene mucho uso, es redondita, no tiene la piel, no tiene una forma angular y redonda, por lo que se puede utilizar para las sombras o para, también para, te puedes meter, puedes utilizar para también las ojeras, vale, pero es muy buena porque yo la utilizo para eso, utilizo para difuminar de los colores, te la pones en la punca del ojo, vas moviéndola, vale, y al ser angular y tan redondita difumina muy bien, la utilizo más que nada para, para el maquillaje que es de un solo tono y luego la vas degradando, vale, no para muchos colores porque al ser tan gordita difumina mucho, vale, seguimos, el siguiente pincel que tenemos, este también es de pelo natural, vale, y al ser así tan grande, para el ojo queda muy grande, se utiliza para las sombras, sombras en polvo, para todo el párpado, para la punca del ojo, para el arco de la ceja, son unas sombras que utilizan normalmente para el color vainilla en blanco para iluminar, vale, porque es tan grande que lo puedes utilizar para eso, no, si quieres que se marque mucho las sombras, es mucho mejor que utilices un pincel más pequeño, el grande no marca tanto, vale, la siguiente, es otro pincel para utilizar en las sombras, también es de pelo natural y es un tamaño más chiquitín, este también es para las sombras, la puedes utilizar de polvo, la puedes utilizar también con crema o fluidas, pero al ser pelo natural, pues mejor que no sean fluidas, lo mismo, el color que tú cojas con este pincel siempre se va a intensificar más, vale, porque coge más producto, el siguiente que tenemos es este pincel de pelo natural, es redondito, vale, es redondo y es bastante tupido, no sobra mucho pelo, vale, es durito, entonces se utiliza mucho para la forma de las uves, cuando te maquillas, haces la forma de la uve en el ojo, intensifica mucho, entonces para las uves o para también difuminar suave, también se podría utilizar esta, aunque luego cada uno utiliza los pinceles como bien donde convenga, pero al principio se utiliza así, este pincel es de pelo natural también, se utilizan para las sombras, vale, y al ser tan anchota y tan chiquitina, se utiliza más que nada para intensificar en el párpado o bien para echar el highlight en el alto de la ceja, vale, aquí arriba, viene muy bien para los arcos, el siguiente que tenemos también es otra de pelo natural, también se utiliza para las sombras de los ojos y tiene forma de lápiz, también como la anterior, pero esta no es redondita, esta es plana, vale, también es para la punta de los ojos, para echarte la sombra en el interior de los ojos, que es para echarte las sombritas más claras y al tener la punta, la punta te llega bien a la punta de los ojos, vale, a las esquinitas, entonces viene perfecto para eso. La siguiente que nos encontramos es esta, este es un pincel pequeño de pelo sintético, vale, y este se utiliza para los labios, al ser tan chiquitín para los labios, pues los labios se pueden colorear tanto con sombras como con labiales normales de aceite, vale, las sombras las digo porque se utilizan mucho, te las puedes echar normal, y el labial, coges el labial, y te la vas echando en el labio, vale, con cuidado, estas. Vale, la siguiente que tenemos es el pincel en forma de abanico, hay de muchos tamaños, aquí en esta manta nos viene la pequeña, sirve o la utilizamos más que nada para, en ese polvito que cae de las sombras sueltas, vale, nos cae mucho por aquí, entonces al principio es conveniente que te eches alguna, el polvo, el polvo, jolín, el polvo matizador o los polvos sueltos, te los echas debajo de los ojos para que si estás ya maquillada, que el polvo de la sombra nunca te caiga la cara, porque luego manche y te tienes que volver a maquillar, entonces echas el polvito y al final te quitas los, lo que tienes el exceso, vale, no te mancha, te lo quita muy bien, y también se puede utilizar con los polvos highlights, que te sueles echar normalmente encima del blush, vale, para iluminar, tanto en la nariz, encima de los pómulos, aquí y por aquí, lo puedes utilizar para lo que quieras también, vale, el siguiente que tenemos es un pincel pequeño también, es de pelo natural y es así angular, sangular y plano, este cepillo es pincelado, vale, se utiliza más que nada para soltar un poquito de pelo, eso lo podéis evitar apretando un poquito aquí, vale, la tabecita que tienen los pinceles, lo apretas con un alicate y no soltan tanto pelo, vale, lo utilizas más para el eyeliner, tanto en gel, en líquido si no quieres utilizar el pincel que tienen los eyeliner o en sombra, vale, al ras de las pestañas, perfecto, viene para eso, pasamos al siguiente, bueno, este también, digamos que también puedes utilizarlo para las cejas, para maquillarte las cejas, vale, te coges el marrón y te vas dibujándolas, también sirve para ello, puedes utilizarlo para lo que quieras, pero vienen para ello, y el último que tenemos es este pincel que tiene cuatro pelitos, son de pelo natural también, vale, este es para los side liners en líquido, porque la crema no la coge muy bien y son para, para que esté bien, bien al ras de las pestañas, para hacerte la raya tipo cat, vale, y bien pegadito, para eso sirve. Bueno, si tenéis alguna duda, comentad en la página web y yo gustosamente, pues os lo digo. Muchas gracias y adiós.